Noticias Al final de la avenida Constitución en la zona norte se vino abajo parte de una pared cuando una persona pasaba por el lugar, la misma quedó con serias heridas Y justo entró mi hermano con mi sobrino y no tenía el dedo, estaba sangrando, el pie estaba deslocado Cinco personas fueron detenidas por protagonizar riñas y peleas al interior de un vehículo de servicio público Personas estaban haciendo un escándalo a la altura de la plaza Garita de Lima en la puerta de un minibus Por el motivo se me ha traído acá La gente que se encuentra por los lugares más inseguros piden que todos los días salga el grupo Delta para que brinden más seguridad a los ciudadanos El grupo Delta en sus motorizados patrullaron lugares como el cementerio Garita de Lima, la avenida Buenos Aires El grupo musical Trigal celebra 38 años estrenando un video producido por ellos Tenemos una nueva propuesta que titula el dolor de una mentira que lo hemos producido en estudios propios del grupo Ya se vive la emoción por el partido entre Bayern y Atlético Madrid por un lugar en la final de la Champions Potenciar a los futbolistas que tengo y no una idea puntual de cómo jugar Jugar es lo que ha hecho de toda su manera porque él y yo somos hijos o educados de lo que hemos aprendido Resumen de noticias